Éxodo, hermano, seguimos en Éxodo. Vamos a atravesar uno de los pasajes más misteriosos de la Biblia y enigmáticos en Éxodo 4, 24. Ya sabes, hermano, la historia del Éxodo relata la salida del pueblo esclavo. Es lo que somos, porque, hermano, este mundo es Egipto y el faraón de este Egipto es Satanás. Ahí está, hermano. Ahí está. Jesús ama, hermano y hermana. Invita a reconocer el pecado y al Cordero de Dios. Hermano, gracias a Jesús. Estamos en vías del bautismo, ¿verdad? Ya... Ah, nada más que, hermano, ya oí que hay algunos que creen que con el bautismo se les dan mil pesos de regalo. Bueno, pues no sé de dónde sacaron esa historia. Te digo que están viviendo en fantasías. Hermano, no sé por qué valoras tu vida en tan poquito. Ok, hermano. Hermano, vamos a seguir. No son tres bautismos, no, es uno. Ok, vamos a ver entonces el cuatro, hermano. Vimos en el 3.22 como, hermano, Dios capacita al varón suyo, en este caso Moisés, para ir a sacar al pueblo oprimido por el yugo faraónico. Espiritualmente debemos entender esto, que, hermano, el yugo es el del pecado y, hermano, el faraón, ya te lo digo, es el diablo. Hay quien ya lo venció por ti y por mí, ya lo venció, para que ahora vivas en libertad. Y no, hermano, atascado. ¿Por qué te gusta ser esclavo? ¿Ya te acostumbraste a ser esclavo y esclava? Cristo no quiere que seas esclavo y esclava. Quiere que seas libre. Dios ama, hermano. Ok, hermano, déjate amar. Yo sé que estás muy lastimado y lastimada, porque te lastimaron mucho y muchas. Pero, ¿qué me dices de lo que nosotros lastimamos? ¿Estamos en el victimismo? Ok, hermano, vamos a ver. Entonces Moisés respondió diciendo, a Dios, está en su diálogo con Dios, hermano, ante esta gran encomienda de ir a sacar a Israel de la esclavitud. Pues, verdaderamente, Moisés, hermano, entra en pánico, ¿verdad? Porque Moisés, pues, era, hermano, como tú y yo. Polvo y miseria, hermano, así es. Justamente a los que reconocen que son polvo y miseria y malvados y permanecen en ese dicho y crucificados con Cristo, Cristo los empieza a usar. Cristo los empieza a utilizar, hermano, como instrumentos de su agrado. Nada más está viendo si verdaderamente quieres con Él. No porque Él no sepa, Él sabe todo. Él conoce todo, así es. Por eso somos muy felices, ¿verdad? Gracias. Así es. ¿Qué pasó, hermano? Llegaste temprano. Gracias a Jesús. Ok, hermano. Moisés respondió diciendo, quiero que te veas reflejado, porque a veces en nuestras oraciones, así contestamos. Ve la incredulidad de Moisés. He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Ahí está el niño chilletas, cuate. Espérame, ¿quién va a ir a hablar? Jesucristo. Exacto. Tú y yo somos boca del Señor. Y así somos, hermano. No, pues ¿quién me va a hacer caso? Yo estoy feo, yo estoy... Soy pobre. ¿Cómo que eres pobre y feo? Tienes la hermosura del Rey de Reyes, la riqueza del Rey. Así es, hermano. Ellos no me creerán ni oirán mi voz. Bueno, hermano, es que no tienen que oír tu voz, tienen que oír la de Cristo, hermano. Enaltece a Cristo, hermano, y Cristo va a hacer su trabajo. Porque dirán, no te ha aparecido Yeshua. No es cierto que conoces a Dios, no es cierto que tienes el Espíritu Santo. La desqualificación normal, ¿verdad? Y usual que hacen. Y Yeshua dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Él respondió, una vara. ¿Qué simboliza esta vara? El Espíritu Santo. La palabra, el Espíritu Santo. Amén, hermano. La palabra es el Espíritu Santo. Es quien va contigo, hablando contigo y para ti. Defendiéndote, hermano. Alguien que intercede por ti. Y te saca de la locura y la demencia. Él le dijo, hermano, para que veas esta prueba. Échala en tierra. Y Él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Una serpiente. Increíble. Con la misma serpiente. Va a destruir a la serpiente. Es el antídoto. Ok. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yeshua a Moisés. Extiende tu mano y tómala por la cola. Y Él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Podemos aprender algo rápido espiritualmente. A los pecados, desde abajo, desde el inicio, agárralos. Para que nos den a luz. Desde que se está gestando en el pensamiento. Desde la cola. Agárralos. Y ya no va a tener el efecto. Se va a convertir en vara. En palabra. La palabra va a destruir eso. Por esto creerán. Y hermano. Tenemos en Marcos 16, 17 y 18. O sea Marcos capítulo 6, versículo 7 y 18. ¿Alguien lo quiere leer? Para que veamos concordancia. Moisés necesita que Dios le vindique. ¿Verdad? Para que le crean. Bueno, a ver qué nos dice Marcos 16, 17. Estas señalas te dirán a los que creen. En mi nombre que harán fuera demonios. Este es el poder de la iglesia de Dios, hermano. No lo conoces porque no estás crucificado. No predicas. Te callas. Te da vergüenza. No lo conoces porque todavía amas mucho, hermano. El dinero, en primer lugar. Lo amas todavía. ¿Cuántas horas le dedicas en tus pensamientos y en tu vocabulario al dinero? ¿Cuántas veces dices la palabra dinero? ¿Cuántas veces dices cifras y números con tu boca? La imaginación, hermano. Todo el santo día, hermano. Eso no procede, Dios, hermanito. No procede, Dios. Distingue estos pensamientos y sacúdelos. Échalos fuera. No creáis a todo espíritu. No nada más se refiere a las personas, sino a los espíritus de adentro. Ok, hermano. Por esto te creerán también a ti. Porque tienes estas señales que ahorita vimos en Marcos, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios. Ok, hermano. Que se te ha aparecido, Yeshua, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Ok, hermano. Le dijo además, Yeshua, mete ahora tu mano en tu seno, Moisés. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Ok, la enseñanza espiritual es que es el pecado, la lepra que ha sido sanada por el seno del padre. ¿Quién está en el seno del padre? Este. Así es, hermano. Ok. Si aconteciera que no te creyeran, él ya sabía que no le iban a creer, ¿verdad? Pero Yeshua sabía que tenía que, hermano, endurecer a Faraón porque se iba a gloriar, hermano, en Faraón, ¿verdad, hermano? Y para salvar a muchos y a muchas, también de los egipcios. Ok, hermano. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Ok, pero no todos, los elegidos, los hijos del diablo, nunca van a entender, hermano, ni con todas las plagas de Apocalipsis se entendieron y se arrepintieron de sus obras. Ok, hermano. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Yeshua, Aquí vemos dos cosas, hermano. Por un lado podemos ver gran humildad de Moisés, pero podemos darle otra lectura, muy distinta. Gran cobardía de Moisés, gran miedo de Moisés y pereza, hermano. No, pues yo estoy muy cómodo, Dios, aquí con mi mujer y mis hijas, en estas parajes, en estas dunas del desierto maravillosas. Yo, ¿para qué quiero ir a Egipto a echar fuera, hermano, demonios? Hermano, la criatura vieja no quiere servir a Cristo, entiéndelo. Oye, ¿quién quiere eso, hermano? Ir a, hermano, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles, gracias a Jesús, hermano. Ok, hermano. Y Yeshua le respondió, fíjate cómo irritó a Dios un poquito esto, pero qué revelación. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Y para qué no las dio? Así es, hermano, así es, así es, hermano. Entonces, dale buen uso a tu boca, ve lo que sale, ve también lo que entra, porque hay quien, hermano, se está destruyendo rápido. ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién es el mudo y el sordo? Todo sin Cristo, hermano. Pero él vino a darle, hermano, boca a los mudos y oídos a los sordos y al que ve y al ciego. ¿Quién? Dios, ¿verdad, hermano? Le está diciendo, tú, no te preocupes, yo voy contigo. Ahora, pues, ve y yo estaré con tu boca. Amén. Abre tu boca, yo voy a hablar. Yo tengo la palabra oportuna, la que es necesaria en ese momento, porque tú no sabes con quién te lleva Dios, pero él sí sabe, porque todas las criaturas son de él, somos de él, él la hicizo. Ok, hermano. Ahora, pues, ve, ve a dónde. Ve a Egipto, ve a predicar, ve a predicar. Ya ahorita, este es Egipto, ¿no ves? ¿No ves la servidumbre? ¿Cómo están todos, hermano, desesperados por encontrar un trabajo o por trabajar? ¿No saben estar tranquilos? Ellos dicen, es que tenemos que comer, perdón, la Biblia dice que no solo de pan puedes vivir, ni vivirás, que te debes empezar a alimentar, hermano, de alimento espiritual, para que ya no vayas a buscar agua y comida. El pozo, bueno, agua, ya sabes a cuál pozo, al de Juan 4. Así es, ahí está Moroni. Ok, hermano. Ahora, pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cristo lo dijo, cuando los lleven, no penséis qué vas a hablar, qué vas a decir. Yo tengo la palabra para cada momento. Y él le dijo otra vez, ¡ay, Señor! ¿Ves, hermano? ¿Me veo ahí? ¡Ay, Señor! ¿No te ves ahí quejándote? ¡Sí! ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. O sea, envía a otro. Yo no soy. ¿Por qué yo? Hermano, yo hasta donde sé, la tradición judía, en estos versículos, ven la extrema humildad de Moisés. Bueno, yo no lo veo así. Yo veo la extrema, hermano, ya digo, cobardía de Moisés y la mía. Ok, hermano. Ok. Entonces, Yeshua se enojó contra Moisés. Se inflama de pronto su ira, ¿verdad? Amén. Ok. No te expongas, hermano. El Salmo 2 nos lo dice. Honrada al Hijo. Porque se inflama de pronto su ira. Sí, amén. Todos tenemos, hermano, que recordar ese versículo en Pablo, ¿verdad? Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien pone tanto el hacer como el querer por su buena voluntad en ti y en mí. Ok, hermano. Se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien. Bueno, ¿qué es hablar bien, hermano? Saber articular palabras, saber corregir, saber decir si es a ver o a ver. No, hermano, la sana doctrina, exactamente. Y es aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, hermano, es para ti. Para que hoy salgas a predicar. Tú eres ese Moisés que hoy tiene que ir a rescatar unos cuantos y unas cuantas del pecado, hermano, que no se dan cuenta. Es que todos somos pecadores. Sí. Que hay perdón en Cristo, que todos eres. Ok. Y os enseñaré lo que hayáis de decir, de hacer, ok, de pensar en cada momento. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca. Amén, Cristo. Amén. Y tú serás para él en lugar de Dios. Increíble, hermano. ¿Quiere ocupar tu lugar para ser un dios en la tierra? Ok, hermano. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¿Cuál es la vara? La palabra del Espíritu Santo. Con él esa hace señales. Muy bien, hermano. Así se fue Moisés. Nada más te quiero aclarar una cosa, hermano. Entre el 17 y el 18 hay 40 años entre ellos. Moisés estuvo 40 años en el desierto. A los 80 años, según la tradición de Santiago, él volvió a Egipto. La Escritura ya no lo resume así, ¿no? Terminó de hablar con Dios y se fue corriendo. No, señor. Es el resumen que nos da ya el escritor sagrado. Porque no interesaba relatar qué sucedía en esos 40 años. Si hubiera importado, pues lo hubieran puesto. En Éxodo aparece luego la teofanía de la zarza ardiente. Este diálogo entre Moisés y Dios. Entre cómo voy a ser yo. Y inmediatamente la partida a Egipto. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Getro, le dijo, Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Getro dijo a Moisés, ve en paz. Muy bien, hermano. La paz es Cristo. No te confundas. Tu trabajo no te da paz. Tu familia menos. Tu dinero menos. Y tus pensamientos, pues, te dan mucha zozobra, cuate. Dijo también Yeshua Moisés en Madian, antes de salir. Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Vemos otra similitud ahí con Cristo. Hablábamos, ¿verdad?, de que Moisés es tipo de Cristo. También Moisés, perdón, Jesucristo, de niño fue llevado a Egipto, ¿verdad? Y luego un ángel en sueños le recordó o le avisó, le reveló a José, padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, que los que querían matar al niño, ya Herodes, ¿verdad?, ya había muerto, que podían volver. Te pongo las similitudes nada más, hermano, en forma tipológica. Y los que procuraban la muerte de Moisés. ¿Y quién procura nuestra muerte, hermano? El hombre viejo. El hombre viejo. Entonces a ese dale muerte tú. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, ¿de acuerdas? Eliezer y Gershon, muy bien. Y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Amén, hermano. Si no, pues va desnudo. Y dijo Yeshua a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Esta es una advertencia muy grave. Mira, que te voy a mandar, pero habla lo que te estoy mandando hablar. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Tú ya sabes, ya hemos hablado. Cada alma, hermano, sufre un prodeceso de endurecimiento hasta que es quebrantada. Unos para arrepentimiento, otros para condenación. Ok, hermano. Y dirás a faraón, Yeshua ha dicho así. Israel es mi hijo, tú eres su hijo. Lo acabamos de ver en primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado Dios para que seamos sus hijos llamados. Mi primogénito, ¿quién es? Cristo, hermano. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. ¿Ves? Es el diablo, no te quiere dejar salir. Pero también porque tú no quieres salir. Es la verdad. Porque, ya te digo, les gusta echarle la culpa a todo mundo. Al diablo también, ¿no? Pues no me deja el diablo. Yo sí quiero, pero él no me deja. Espérame, ¿por qué le pides permiso? ¡Sal! Ok, hermano. Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Te acuerdas? La décima plaga. Ok, a continuación viene, ya te digo, estos tres versículos que en verdad son de los más oscuros de toda la Biblia. Enigmáticos, misteriosos. Y bueno, pues vamos a ver, hermano. De entrada, es imposible entender estos tres versículos plenamente. La persona que diga yo lo entiendo, pues hermano, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Podemos entender algo. Podemos entender algo. Ahora, decir ya entiendo todo, yo no me la voy a jugar, hermano. Gracias a Jesús hay temor. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? ¿A Moisés? Aquí no está el diablo para nada. Escucha, a ver, te lo repito. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ok, hermano. ¿A Moisés? Esa es una posibilidad. ¿A alguno de sus hijos? Ok, hermano. Dice, quiso matarlo. Yo me inclino a pensar que es a Moisés. Entonces, algo no había hecho Moisés bien, que le salió al encuentro, hermano, el ángel de Jehová, ¿verdad? Poco parecido a Jacobo allá, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que luchó con el ángel. Ok, hermano. Quiso matarlo. Y entonces Séfora, la mujer de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, vemos aquí lo primero, hermano, que podemos pensar es que sus hijos no estaban circuncidados y esto no agradó a Dios. Y no podía ir a Egipto a liberar con hijos incircuncisos y, hermano, pues nos habla de la circuncisión verdadera, a fin de cuentas, ¿me entiendes? Y el esposo, el esposo de sangre, pues, ¿quién es? Jesús. Es Jesús, hermano. Ok. Esto es en particular a Moisés, hermano, y hasta ahí es donde podemos entender. Si tú quieres indagar en eso, pues, qué bueno, hermano. Yo, por mi parte, me voy por el platillo mejor, hermano. Si quieres aprender a hablar en lenguas y entender todos los misterios de las ciencias, créemelo que Dios no le agrada eso. No tengo amor en eso. Dios se agrada de los que viven en amor, hermano. Amén. No le agradan los eruditos. Eruditos en amor, sí. Bueno, pues, qué bueno, hermano. A causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Arón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? La iglesia de Cristo, hermano, así es. Y le besó. Entonces contó Moisés a Arón todas las palabras de Yeshua que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Arón. Y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ya llegan, hermano. Pues, hermano, le puso a Arón, ¿verdad? Dios da provisión. Ok, hermano. Y habló Arón acerca de todas las cosas que Yeshua había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos de todo el pueblo. Y el pueblo creyó, no todos, hermano, los que están destinados. Y oyendo que Yeshua había visitado como Jesús te visitó, hermano, a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, tus cadenas, así es, tu prisión y la mía, se inclinaron. Inclinarse es arrepentirse. Y adoraron. Adorar es servir, hermano, y no postrarse ante un ídolo, hermano, de madera y decir te adoro, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.